Yo digo que el orte, el orte no es nada más. Ustedes lo toman así. El orte es cuando el sol en el horizonte entra y queda la mitad. En el diccionario bate así, corto. Lo que pasa es que muchas veces miras al diccionario y lo miras en el arreo que... Pero es así, sí. Hay que mirar, dice una mujer. Ahora vos te vas a Mar del Plata y vengo a una fiega de 18-19 años. Eso ya es flor de hoy. ... ¿Quién tiene favor, Juan? ¿Quién tiene favor, Juan? Aún el tiempo no logró Llevar su recuerdo Borrar la ternura Que guardan escrita Su janta manchita Que en tanta lectura Con llanto de teñir Ella sí que me olvidó Y ahí venía a su puerta La oigo contenta Percibo su risa Y escucho que a otros Le dicen las mismas Mentiras de a mí Alma que en pena va cerrando Acércate a su puerta Suplícale llorar Oye, perdona si te pido Mendrugo del olvido Que alegres te hacen ser Tú me enseñaste a querer Y he sabido De haberlo aprendido De amores me matan Y yo que voy Aprendiendo a odiarte Tan solo olvidarte No puedo aprender Esa voz que vuelvo a oír Un día por día Y hoy desde esa pena El eco al que alumbra Mi pobre alma en pena Que cae moribunda Al pie de su balcón Esa voz que vive en mí Oye, oigo que a vos Promete la gloria Y cierra los ojos Y es una limona De amor que recojo Con mi corazón Alma que en pena Va cerrando Acércate a su puerta Suplícale llorando Oye, perdona si te pido Mendrugo del olvido Que alegres te hacen ser Tú me enseñaste a querer Y he sabido De haberlo aprendido De amores me matan Y yo que voy Aprendiendo a odiarte Tan solo olvidarte No puedo aprender Vamos Vamos